Una semana después, es 15 de septiembre, 1961, estoy yo con mi grabadora en el Palacio Municipal, ahora Museo Metropolitano, en la segunda planta, esperando que llegara la comitiva con el gobernador Raúl Rangel Frías, sus invitados, el comandante de la zona militar, y el alcalde de la ciudad, que era Polo Linceo Leopoldo González, se venían caminando desde el Palacio de Gobierno por todo Zaragoza hasta la Plaza de Zaragoza, y ahí se llevaba a cabo, o al menos en ese año se dio el grito, la ceremonia del grito, y yo estoy ahí entrevistándolos a los funcionarios que los conocí a todos, ¿no? Hay una anécdota ahí, porque el jefe de tránsito vivía ahí a la vuelta de mi casa y me conocía desde niño, era el señor Berain, crecí en el Prieto Berain, jefe de tránsito, fue buen funcionario. Y bueno, estoy yo así, en ese momento, haciendo las entrevistas y me dicen, dice el señor Guadalupe La Rosa que entre al aire, porque va retrasado el señor Rodolfo Guzmán y Pepe Baez, y que abra usted la transmisión. Digo, pero ¿cómo? Pues yo, no, pues dice que sí, a ver, consígueme un programa, pues digo, nunca yo había escuchado un informe, digo, un uniforme, una ceremonia del grito, ni un informe tampoco, tenía 20 años, chavito, desconocía, pues eso lo hacía casi, pues los nombres y las preguntas eran, muchas eran, muchas eran, que me decían, pregúntele sobre este problema, pregúntele, pero ya sí, improvisar, que es lo más difícil que existe para nosotros, ¿no? Claro. Tú mismo lo experimentas todos los días, Miguel. Claro. Improvisar es otra cosa, es algo difícil. Pues no me, pero hice el ridículo del año ahí. ¿Por qué? Porque se tardaron como unos 10, 15 minutos en llegar Pepe Baez y el señor Guzmán, se quedaron atorados, que porque había un, no era bloqueo, sino que hubo un accidente, que se tuvieron que ir a pie en un tramo, ¿eh? Total, sería un, sería cierto o no, pero yo tuve que entrar al aire a decir una sarta de estupidez. Y a repetirme ahí, yo lo tengo en un libro, te lo voy a buscar ahí donde lo describo con más frescura porque lo tenía más cerquita cuando lo escribí esto. Claro. Fue el gran fracaso de, de mi carrera al punto, no te lo exagero, Yo me fui antes de que terminara todo cuando ya veo a don, a don Ramón, a don, a don Rolfo Guzmán y a Pepe Baez y hasta así yo le dije, con coraje le dije, ahí está. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me la había pasado, suena a broma, pero, pero en ese tiempo no, para mí no sonaba a broma, decía. Y en estos momentos se escucha el redoble de los tambores, ya se acerca la comitiva que viene encabezada por el señor presidente, el señor gobernador, don Raúl Rangel Frías. Le acompañan, lo dije eso como diez veces, lo mismo porque no tenía, no tenía ni siquiera el programa. Claro. ¿Qué iba a suceder? ¿Cómo se desarrolla una transmisión? Y cuando quiero hacer entrevistas me le acerco al señor Berain, ¿verdad? Y me le acerco y lo prego que me dice, ¿qué pasó, güero? ¿Qué andas haciendo? Y yo no sé qué tontería. Le dije, no, pues, este, aquí en la ceremonia del grito, yo creo que por ahí fue, ¿no? Porque luego me lo grabaron acá a la raza y me lo dije, mira, güey, lo que dijiste. Entonces, pues aquí, como usted en la ceremonia y cómo has estado. O sea, es como si se le olvidó que estaba yo y yo le caí, ¿no? Yo muy bien, ¿y usted, señor Berain? Yo también. ¿Y qué dice tu papá? A mí se me olvidó que estaba aquí, ¿no? Le dije, no, pues, muy bien. Este, oiga, pero, este, ¿cómo se siente usted en esta noche? Dice, pues, yo muy bien, güero, ¿y tú? Yo también, güey. Ridículo total. Todo aquello del viernes 8 de septiembre, una semana después. Se desplomó. Al suelo. Me voy de ahí yo, muy herido, en serio. Y me voy a la redacción, ahí el edificio Santos, la segunda planta. Y voy a renunciar. Y renuncio. No sé qué diría, no lo puse yo. ¿Verdad? Viernes. Sábado, pues, no sucedió nada. Lunes, llega tampoco. Y luego ya decía yo el martes, sí. Me hace que me aceleré. Pues, extrañaba yo. Andar acá, ¿verdad? Pero también la vergüenza profesional. Dice, pero, ¿cómo voy a presentarme ahí? Ah, no, no, siempre no quiero renunciar. Oye, pues, dos, tres días y nada. Y allá, a mitad de semana, las chicas acá de recepción, ¿no? De oficina acá, de la dirección. Oye, le habla don Ramón, don Rodolfo Guzmán, que era mi jefe inmediato. Y el jefe de él y de todos era don Ramón. Dije, bueno, a ver, ya. Señor Guzmán. Entonces, ¿por qué no ha venido? Así como si nada, ¿no? Digo, yo presenté ahí mi renuncia. Señor Guzmán. ¿Cuál renuncia? Digo, me está cotorreando. Se quiere burlar, ¿no? Le digo, no, no, pues ahí está. Dijo, no, 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 no me ande usted con... Me dijo una palabrota. Véngase a jalar. Ahorita. Véngase. Lo está esperando. Don Ramón. ¿Pero para qué? Pues para darle la agenda de mañana, hombre. Véngase ya, no le haga al güey. Vas, me coló. Ahí voy, Alexis. Y entro. La raza muy... Como si hubiera entrado normal. No me la hicieron de tos ese día. Pero después... Cuando me veían, hijo... Ahí vienen los redobles. ¿Qué pasó, güero? ¿Cómo está? ¿Qué dice tu papá? Y hijo, no me la... No me la acababa. Pero... Este... Entendieron, ¿verdad? Que era un novato. Y yo entendí que no puedes presentarte en ningún momento sin un...